Y... ¿Qué tal gente? Bienvenidos a este nuevo videito rico, lindo y sabroso para el canal. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡Oh, my God! ¿Siguen aquí? ¡Ya se acabó! ¡Váyanse a casa! Ahora mismo, el mejor aéreo que ha salido es Freezer. Siguiente, Freezer, Golden Freezer es el... Y yo estaba, tú sabes, de chill ahí tirando, pum, van al malito. No me salía nada de nada. Bro, y de la nada loco, me sale el Freezer loco. Un aéreo que ha evolucionado hace 300.000 K de daño. Sí, bro, el Freezer ahora es meta, pero déjate cuento porque hay más droga. Pues, comencemos con el video, papos. Bueno, gente, como le contaba, estaba de chill ahí tirando, pero anteriormente me gasté 13.000 gemas. Sí, sí, 13.000 gemas tirando por el Golden Freezer y nunca me salió. O sea, 13.000 gemas perdidas. Dije, ¿por qué no tirar? Tenía 7.000 y digo, ¿por qué no tirar por el Freezer de nuevo? A ver si no puede salir. Me activé el x1 ese de suerte que te da y me salió. Bro, alta suerte. Bueno, pues, vamos a comenzar con este videito. En esta actualización pusieron algunas cosillas nuevas. Se preguntarán, ¿qué pusieron? Bueno, para la persona que todavía no han entrado al juego, pusieron un nuevo pase que sería este. Bueno, ya yo lo tengo, nivel 14. Se formó bastante fácil, solamente tienes que hacer raids y todo eso. Y te da mucha recompensa. Te da cosa para poner a tus personajes ahí, para evolucionarlo, para ponerlo más fuerte, digamos, ¿no? Aparte de que ahora al level 25 te dan a esta tipa, no me acuerdo cómo se llama, pero es buena. Es un aéreo también, pero no más que Freezer. Es la tipa de Attack of Titan. Bastante malchera. Y por último tenemos un personaje raro ahí, y no sé cuál es, ustedes me diganmelo en los comentarios. Pues, continúamos. No. Una vez sabiendo esto, déjenme decirle cuál es el meta ahora mismo en Anime Adventure. Bueno. Para los aéreos. Está el Meryl Knight, sigue siendo meta luego, pero el primero de todo es el Freezer. Lo malo de Freezer es que dura 13 segundos en su evolución máxima para atacar. Pero está piola, porque hace 300k de daño. Saben que el Scanner es híbrido, ¿no? Porque ataca aéreo y también ataca terrestre. Pero hace 200k de daño, el Freezer hace 300k de daño. Pero hace 200k de daño, el Freezer hace 300k de daño. Piola. Bueno gente, sabiendo esto, el meta ahora mismo está con Freezer. Aizen, que muy pronto lo voy a conseguir. Está también lo que vendría siendo el Meryl Knight. También está meta. Y para las personas que quieran saber, Loco, ¿cómo evoluciono a mi Freezer? ¿O cómo consigo para evolucionar al Vegeta? Sí, pusieron a Vegeta aquí también. Para mí no está tan bueno, pero la gente dice que es bueno. Creo que no alcanza ni los 200k de daño, así que no está tan bueno, pero bueno. Bueno, vamos a enseñarle cómo se evolucionan los nuevos personajes, ¿no? Pues bueno, le van a dar a Aria. Y aquí nos vamos a teletransportar a lo que vendría siendo a Play. Perdón, nos vamos a teletransportar a Incursiones. Pumba, normalito, rápido y sencillo. Bueno, bajamos aquí y hablamos con este tipo, con Chance. Bueno, miren, para poder conseguir lo que vendría siendo la evolución de Freezer, tendrías que conseguir esto. Pero para la Raid de Freezer simplemente tienes que venirte aquí y coger el primer mapa. Yo apenas volví por el tercero, comenzando el tercero. Pero en los últimos, como ven aquí, está el Freezer. Bueno, oh, mira. Aquí dan la gema que yo necesito para evolucionar a mi Meliodas. Bueno, esta es la Raid de Freezer. Ahí tienen, vayan con amigos porque luego NPC tienen bastante, pero bastante vida. Y cómo se consiguen lo que vendrán siendo las monedas, ¿no? Porque cada Raid tiene su moneda. Pues bueno, te dan esto, te da de 3 a 7. Y tienes que juntar 300 para comprar el liten de Freezer. Piola, ¿no? Bueno, una vez sabiendo esto, gente, creo que ya están bastante informados de la actualización. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y dejar su perro like. Vamos a estar subiendo mucho contenido en esta semana. Eso ha sido todo. Bye, bye, papus.